Estuvieron los optometristas del programa nacional junto con personal del programa a nivel estatal aquí atendiendo a todas las escuelas del nivel primaria, secundaria y especial. Fueron 10 días de trabajo. Decirle que tuvimos la atención a 8.517 alumnos, de los cuales 4.235 alumnos requieren lentes. Estos lentes parece que están agilizando los tiempos de entrega. Ahora me decían que aproximadamente para el mes de diciembre a lo mejor ya estén en manos de dichos alumnos. La mecánica, a menos que tengamos alguna otra indicación, la mecánica llegan aquí a CREDE. Aquí en CREDE el personal, en su mayoría nos ayudan a clasificarlos y se los hacemos llegar vía estructura oficial. En el caso de primaria entregamos al jefe de sector, jefe de sector entrega al supervisor, supervisor director de la escuela y los directores entregan directamente a los alumnos o a los padres de familia.